¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60. Tatiana Ramírez les saluda. ¿Sabía usted que los dos candidatos a la presidencia por Costa Rica llevan el apellido del Cantón de Alvarado? Conozca un poco sobre este lugar. ¿Qué tal? La segunda ronda presidencial será el próximo 1 de abril. Y sin importar quién gane, Fabricio de Restauración Nacional o Carlos del Partido Acción Ciudadana, un Alvarado llegará a Zapote. Por eso, usted debe conocer este cantón que tendrá apellido presidencial a partir del 1 de abril. Gracias a la Ley 28 del 9 de julio de 1908, nació el Cantón de Alvarado, el cual lleva ese apellido, porque la gente de la zona así lo quiso en agradecimiento al sacerdote Joaquín Alvarado Ruiz, quien realizó una gran obra social en la zona. Nació con cuatro distritos, Pacayas, Cervantes, Santa Cruz y Capellades. Pero Santa Cruz, por decreto del 28 de febrero de 1920, se anexó a Turrialba, quedando solo tres y siendo Pacayas la cabecera. De los 14 mil habitantes, unos 10 mil aproximadamente son agricultores y ganaderos. No hablamos de terratenientes cargados de plata, sino de esos agricultores que se levantan todos los días de madrugada para trabajar sus fincas, que por lo general son de tres manzanas. También viven ganaderos que no tienen grandes cantidades de vacas, sino unas poquitas que ordeñan con las primeras luces del sol para así poder ir a vender esa leche, así como queso y natilla. Principalmente el cultivo es la papa. Alvarado abastece el 60% de la papa que se consume, así que es su producto estrella. La cultivan, la chinean, la cosechan y la llevan a todas las mesas de los costarricenses, porque es la papa la que les genera la plata para la comida de todos los días. También se siembra culantro, apio, repollo, zanahoria, brócoli, frijol, remolacha, yuca y vainica, entre otros cultivos. Lo único que no se siembra es arroz. La gente del cantón de Alvarado es pulseadora, son pequeños empresarios que se levantan todos los días con esas ganas de trabajar para que el resto del país tenga verduras y legumbres bien frescas. Copeo Aires es la cooperativa que agrupa a los agricultores, quienes poco a poco van abriéndose a otros negocios como el turismo ecológico y agrícola. Quizá usted se pregunte entonces cómo le fue a los Alvarado en el cantón de Alvarado. Al revisar los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, queda claro que el Alvarado ganador en ese cantón cartaginés fue Carlos. Derrotó por goleada a Fabricio. Le sacó una diferencia de 1.011 votos. De hecho, el Partido Acción Ciudadana fue el partido más fuerte en Alvarado, con 1.926 votos, seguido de Liberación Nacional con 1.536, la Unidad 974, y Restauración Nacional 915. Así que en abril, la decisión la tiene usted. Este fue un reporte de Tatiana Ramírez para el Espacio Contacto 60.